Sí, la verdad que sí. Comenzamos muy fuerte con doble turno en el gimnasio y en la pileta. Tres horas de natación, dos en el gimnasio y así. Bien, teniendo en cuenta que ya en marzo arranca la competencia oficial, ¿cuáles son tus expectativas para ver que es el 2020? Mis expectativas, la verdad que yo quiero bajar el récord patagónico de mi categoría esta vez y ver si puedo subir un puesto más en el podio nacional y quedar primero y segundo en algunas pruebas de pecho. Teniendo en cuenta que recién hablabas del tema de los récords, ¿a qué nacionales pensás este presente? Tengo pensado el nacional de verano y el nacional de invierno. ¿Dónde son? Si no me equivoco son en Rosario y en el Senado. Bien, ¿cómo viene la pretemporada? ¿Dura con el tema de gimnasio y entrenamiento acá? La verdad que comenzar desde cero es bastante fuerte porque después de varios días sin hacer nada, comenzar, estás como oxidado.